No más Acordeón Qué bonito Ya parece que voy a cruzar el puente De matamoros, de triunfos y agravos Las cerezas, las floreas y sus ríos Y los cantares de los pájaros hermosos A los Estados Unidos lo he vestido De sus bellezas, sus artes, lo aprecioso Si se dirigió ese aeropuerto y otras cosas Y su mujer es la rosa más hermosa Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy a ir tan ojo Lo que más quise se quedó Por no saberme compré Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy a ir tan ojo Y hoy ya me voy a ir tan ojo Lo que más quise se quedó Por no saberme compré ¡Oh! ¡Ay, eso pobreza!